Miles de trabajadores del sector de la gastronomía salen a la calle para manifestarse. Protestan contra las restricciones adoptadas por el gobierno de Andalucía con el fin de frenar la propagación del coronavirus. Desde el martes todos los bares y restaurantes tienen que cerrar a las 6 de la tarde. A las 10 de la noche empieza el toque de queda. La situación es absolutamente lamentable. Es inexplicable todo lo que está pasando cuando en otros sectores hay más contagios que en el sector de los bares y encima nos han demonizado, no nos ayuda a nadie y nos están dejando morir, pero por la cara, vamos, sin solución. En otras regiones españolas como Cataluña, en el noreste del país, los bares y restaurantes han tenido que cerrar por completo, al menos durante 10 días, quizás más. Muchos temen que la nueva situación siente un precedente. En España, los 17 gobiernos regionales tienen autonomía para decidir qué medidas aplicar por la pandemia. Los manifestantes piden ayuda al gobierno central de Madrid. El gobierno central tiene una responsabilidad importante para ayudar a un rescate económico a nivel nacional. El ejecutivo español dice que está trabajando para encontrar una solución, pero aún nadie sabe si esta siquiera existe.